Los primeros marsupiales fueron la semilla para un viaje épico que llevó a sus descendientes a un largo periplo alrededor del mundo. El fósil marsupial más primitivo del que tenemos constancia tiene 125 millones de años y fue encontrado en China. Desde allí se cree y llegaron hasta Norteamérica, donde se han hallado restos con 115 millones de años. Los marsupiales consiguen pasar a Sudamérica, parte de Botsuana en ese momento, hace unos 60 millones de años y llegan a Australia a través de la Antártida hace 55 millones de años. Este pequeño marsupial moderno, el possum australiano, se parece mucho a los primeros marsupiales de la historia. Seres pequeños, esquivos y de hábitos nocturnos que intentaban pasar desapercibidos en un mundo dominado por los dinosaurios. Solo podían moverse por la noche cuando sus depredadores no estaban activos. Los dinosaurios necesitaban el calor del sol para activarse, pero los pequeños mamíferos tenían sangre caliente y esto les permitía moverse tras la puesta de sol. No fue hasta que los dinosaurios se extinguieron, hace 65 millones de años, cuando los mamíferos tuvieron la oportunidad de crecer en tamaño y diversificarse. ¡Gracias!